Buenas noches, ¿qué tal? La Armada Española celebró hoy el homenaje a su patrona, la Virgen del Carmen, unos actos que estuvieron presididos por el almirante jefe del Arsenal, Francisco Cortés Uría. Buenas noches, hoy es lunes 16 de julio, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. Rey Varel afirma que la obra del saneamiento será la de mayor inversión que se realice durante su legislatura. Los regidores de Ferrol y Narón firmaron este sábado con el consellero de Medio Ambiente el convenio para completar la infraestructura de saneamiento en la Ría de Ferrol. La Concejalía de Turismo de Ferrol retoma la ruta de la construcción naval. Hasta finales de agosto los turistas podrán conocer las instalaciones del Arsenal y de Navantia. 46 pintores de toda España participaron en el segundo memorial Carlos Perille. El primer premio patrocinado por el Concello de Ferrol fue para el pintor Julio Gómez Mena de Vizcaya. La Armada Española celebró la jornada de hoy y honró a su patrona la Virgen del Carmen. El almirante jefe del Arsenal, Francisco Cortés Urias, se encargó de presidir estos actos de homenaje en las instalaciones del Arsenal Militar. Bajo un intenso sol, la Armada Española honró hoy a su patrona la Virgen del Carmen. Las dependencias militares acogieron este emotivo acto presidido por el almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Francisco José Cortés Urias, y al que también acudió el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación de Acoruña y el fiscal jefe de Galicia. Durante el transcurso del acto se homenajeó a los caídos que dieron su vida por España y al personal de la Armada, que ha pasado a situación de reserva con un acto de imposición de condecoraciones. Con el reconocimiento de los méritos de unos pocos, se pone de manifiesto la importancia de ese trabajo eficaz y constante de cada uno en su destino. Sin este esfuerzo cotidiano no sería posible la preparación que necesitan y tienen los buques y unidades de infantería marina, razón de ser de la Armada. El almirante jefe agradeció el trabajo realizado por estos profesionales que han permitido que la Armada española sea más eficaz. Las operaciones de los barcos no es competencia del almirante Arsenal, y bueno, aparte de lo que ya conocéis del movimiento del Cantabria dentro de unos meses, pues movimientos que yo tenga noticias de patrulleros, movimientos normales, nada que yo conozca especial, fuera de la vigilancia marítima que hace la Armada habitualmente todos los días del año. Estas celebraciones se suman a las actividades organizadas por la Armada para conmemorar esta fecha tan señalada en diversas localidades, tanto nacionales como fuera del territorio nacional, en los buques y unidades desplegados en el exterior. El acto finalizó con el desfile de la fuerza que puso fin así a las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen. Y en Página Municipal, Rey Varela afirma que la obra del saneamiento será la de mayor inversión que se realice durante su mandato de estos cuatro años. El alcalde de Ferrol y el de Narón firmaron este fin de semana con el consellero de Medio Ambiente el convenio para llevar a cabo el saneamiento integral de la ría de Ferrol. Más de 60,6 millones de euros serán destinados a esta actuación. El máximo mandatario local recordó que hasta ahora ya se han invertido 100 millones de euros. Un paso más cerca de conseguir el saneamiento integral de la ría. El sábado los alcaldes de Narón y Ferrol firmaron con el consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, acompañado de los directores Xeráis de Aguas, del Ministerio de Medio Ambiente y de la Junta y de la Directora de Acuanorte, el Convenio de Colaboración para el Saneamiento. El documento contempla partidas y plazos de ejecución concretos. A finales del 2013, las Administraciones implicadas se comprometen a que la EDAR comienza a funcionar y a depurar las primeras aguas. En de Aguas de Galicia, xa se iniciaron os trámites para a contratación da redacción do proxecto do Interceptor da Malata, coxetivo de que a principios do Bindeiro, ano 2013, poidamos iniciar a súa execución. Hasta el momento, en el saneamiento de las rías se han invertido 100 millones de euros y ahora se sumarán otros 60,6 de los que Acuanorte asumirá el 80%, la Xunta de Galicia un 10% y el resto los concelos de Ferrol y Narón. El nuevo convenio que hoy rubricamos solemne 20 supone una importante reducción de plazos en la ejecución de esta obra, porque los plazos son fundamentales cuando hablamos de sanear nuestra ría. Hemos acordado con Acuanorte la entrada en funcionamiento de la EDAR de forma anticipada. Se conseguió a firma de este protocolo para lograr que a red de intercertores se extendera ata a lluvia, xa que é unha das partes fundamentales da nosa zona urbana de Narón. E para que recolle tamén as aguas residuales da funda da ría. Además, el proyecto salvaguarda los intereses de los jardines de la ranita e incorpora el nuevo colector de amalata fundamental para acometer el saneamiento del rural. El Consello de Ferrol dio el paso hoy para la contratación y redacción del nuevo proyecto para la mejora de los accesos al Parque Municipal Reina Sofía. Se destinarán para esta actuación más de 48.000 euros procedentes del Plan Urba. Luz verde al proyecto destinado a mejorar los accesos y modificar el cierre del Parque Municipal Reina Sofía con el objetivo de abrir este recinto a la ciudad. Esta mañana, el Gobierno local aprobó iniciar el proceso para la contratación de la redacción del proyecto, la dirección de la obra y el estudio de la seguridad. Así, el Consello de Ferrol destinará para esta primera fase 48.000 euros que se financiará con cargo a los fondos europeos del Plan Urba. Para empezar este proyecto, el Gobierno local tuvo que anular la propuesta del mandato anterior que eliminaba los estacionamientos en la calle Breogán y las zonas con jardín que rodean el parque. Y la Asociación de Vecinos Deserantes afirma estar cansada de la dejadez y de los incumplimientos del Gobierno local para con esta parroquia ferrolana. La falta de proyectos relacionados con la finalización de algunas de sus principales vías de comunicación, además del estado en el que se encuentran varias calles que están en las inmediaciones de las viviendas sindicales, son algunas de sus principales protestas. La Asociación de Vecinos Deserantes está cansada de escuchar promesas por parte del Consello de Ferrol que luego no se cumplen. Por este motivo vuelvo a denunciar en este caso a través de los medios la falta de mantenimiento y el deterioro que sufre esta parroquia. Varios son los motivos que ponen de manifiesto. El estado lamentable y sin acabar en el que se encuentran las viviendas sindicales, en donde las calles tienen baches de hasta 50 centímetros de profundidad, las aceras no están terminadas y la maleza cubre más del 50% de las vías. La preocupación que tenemos en la Asociación de Vecinos Deserantes y la verdad realmente en la parroquia en general, pues por el abandono que estamos teniendo en toda la parroquia con respecto a los servicios, tanto de carácter municipal como de carácter de la Diputación. El presidente de esta asociación, Joaquín Santa Clara, denuncia la paralización de dos proyectos importantes, el retraso en la ejecución de la carretera de la Feria del 2, levantada para el soterramiento de las líneas de alta tensión al puerto exterior y la avenida 19 de febrero por la construcción de aceras, ya que es una carretera peligrosa y con mucho tránsito que lleva a la Politécnica. La Asociación de Vecinos Deserantes pide al gobierno local que tome medidas ante esta situación. Una bolsa de paro y una bolsa de desempleo realmente importante y necesitamos o instamos a quien corresponda a que empiecen a tomarse una serie de medidas de recolocación, de formación, de acciones que pueden llevar a cabo a que nuestra gente pueda incorporarse al mercado laboral. Cambiamos de asunto. A lo largo de esta semana está previsto que de nuevo se retome la ruta de la construcción naval, una ruta que fue inaugurada el pasado mes de marzo coincidiendo con la Semana Santa Ferrolana y que se presentó en la Feria Internacional de Turismo de Fitur, una de las más importantes del mundo. El objetivo de esta ruta, además de evidentemente captar a nuevos turistas, es dar a conocer las potencialidades de nuestro aseñar militar y también de Navantia. La Concejalía de Turismo retoma la ruta de la construcción naval que se inauguró el pasado mes de marzo coincidiendo con la celebración de la Semana Santa. A lo largo de las próximas semanas y hasta finales de agosto, los turistas podrán escoger cualquier día para conocer esta ruta. Desde la Concejalía de Turismo se están realizando campañas publicitarias a nivel regional y nacional para promocionar las instalaciones de la Senal Militar y de Navantia. El responsable de esta área, Diego Calvo, considera esta ruta como un aliciente turístico más para captar la atención de visitantes y para ayudar a la economía local. La promoción a nivel regional e incluso algo a nivel nacional. Por tanto, esperemos que esa promoción también tenga sus frutos y que en verano, que hay mucha gente que viene a Ferrol, pues se decida a hacer esta ruta. El itinerario se iniciará en el puerto de Curusheiras y discurrirá por la Senal, comparadas en el cuartel de Instrucción y el dique de la Campana, así como en las salas de Esponafo o el Museo Naval. La ruta también recorrerá las instalaciones de Navantia, donde se podrán conocer los procesos de construcción de las fragatas españolas. La jornada de hoy ha comenzado el juicio contra el teniente Pablo Varela Sánchez por la explosión que hubo en las calderas de la fragata Extremadura en noviembre del año 2005 y fruto de este accidente, de esta explosión, murieron dos militares. En su declaración ante el juez Pablo Varela, afirma que siguió el manual de instrucción y que lo que provocó la explosión fue el deterioro de la tubería. Esta mañana comenzó en el Tribunal Militar de Acoruña el juicio contra el teniente de Navío, Pablo Varela Sánchez. Piden para él penas de entre uno y tres años como autor de dos delitos contra la eficacia del servicio por la explosión en la madrugada del 19 de diciembre del 2005 en las calderas de la fragata Extremadura, un accidente que causó la muerte de los marineros Javier Pérez Castrillón y Erick Noval Gómez. El buque que estaba atracado en el arsenal militar de Ferrol estaba realizando la maniobra de arranque cuando se detectaron unos problemas en las calderas que registraban un alto nivel de contaminación del agua que superaba diez veces los parámetros de riesgo. El acusado afirma que cuando fue informado telefónicamente mandó seguir el manual correspondiente y asegura que lo que provocó la explosión fue el deterioro del uso de la tubería. Tras su declaración comenzaron a testificar los peritos. Los dos primeros afirmaron lo declarado por el imputado. Esta tarde siguieron prestando declaración más testigos.